ContraPoder 3.0 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 ¿Has tenido acceso al texto como tal? Porque quedaron el asistente de uno de los congresistas de enviármelo, no me lo he enviado. ¿Has tenido acceso al texto de este proyecto de ley? Sí, Colini. La última vez que revisé las páginas oficiales del Congreso simplemente decía que lo iban a poner dentro de poco y todavía no lo han puesto el texto, el texto completo no lo han puesto. Sin embargo, fui a la página de Darren Soto, la página oficial del congresista, y pude revisar la información en la cual aparecían tres o cuatro párrafos explicando un poco lo de la propuesta y es muy, muy parecida a la que hicieron en el 2019 que no pasó, no se fue aprobada en el Senado. Y como te digo, o sea, la primera parte, el primer elemento sería que la persona debe estar de manera presente físicamente en los Estados Unidos cuando sea aprobado. Como te dije el otro día, Colina, hay muchas personas pidiendo asilo en la frontera bajo el programa de MPP que no van a estar físicamente dentro de los Estados Unidos cuando esto sea aprobado. Así que ya veremos en ese momento cuáles serían los argumentos para esos venezolanos varados en México esperando sus audiencias en Estados Unidos. Pero eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Presencia física cuando sea aprobado, todas las personas que estén en los Estados Unidos venezolanos antes o en el momento que sea aprobado van a calificar y que no hayan cometido, claro, ningún tipo de crimen peligroso, ningún tipo de felonía que los pueda descalificar. Ahora bien, John, dice algo, hace referencia a estos elementos que aquí también hay muchos chavistas y hay muchos elementos del régimen que están aquí, algunos ilegales, otros ilegales. Hace alguna mención a ello, porque particularmente, aunque la gente se ríe de uno, yo he colocado en las redes que nosotros vamos a hacer lo necesario para seguir informando inmigración de estos elementos que están aquí para que no se beneficien con un TPS. ¿Hace mención a esto o no hace ninguna mención? Bueno, se supone la parte de que no puedas calificar, también tiene que ver si fuiste, si tú fuiste una de las personas que estuvo cometiendo crímenes de lesa humanidad en tu país o violaciones de derechos humanos, o si fuiste parte de algún grupo que cometió este tipo de violaciones de derechos humanos. Y hay que investigar muy bien y siempre le decimos a las personas que si llegan a saber de alguna persona que esté beneficiando de este TPS que ha costado décadas para que pueda ser aprobado y conocen de esta persona, notificar a las autoridades y al servicio de inmigración. Porque muchas personas piensan que, bueno, se envió una solicitud y no pasa nada y ellos no se recuerdan de que el servicio de inmigración está haciendo una investigación muy fuerte, especialmente con el tema de asilo de venezolanos. Y también yo creo que con el TPS van a hacer lo mismo, porque saben que hay muchas personas que están tratando de jugar con el sistema o que fueron parte de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, de los crímenes que han ocurrido en Venezuela y se quieren beneficiar de esto. Ahora, de hecho, yo me he comprometido y lo ratifico a que vamos a seguir mandando la información al servicio de inmigración. Vamos a seguir colocando información en las redes de los elementos que son chavistas, maduristas, corruptos, boliburgueses, que se encuentren en el territorio norteamericano de forma tal que inmigración también tenga una base de información que le permita a ellos saber quién es quién es aquí. Por lo menos de eso nos hemos comprometido. Y también, Colina, te iba a decir, esas personas que se hacen llamar aquí inversionistas, que imagínate, en la cantidad de dinero que utilizan de maneras ilícitas que la consiguieron, también que reporten a estas personas, porque algunas veces dicen, bueno, es que es una persona que tiene un negocio aquí, que invirtió un millón de dólares, que es un general en Venezuela. O sea, reporta a esta persona si tú tienes algún tipo de prueba concreta, contundente, de que pueda demostrar de que los fondos que la persona está utilizando en este país son ilícitos, porque tú el día de mañana utilizas un dinero que no puedas demostrar de dónde viene y también cometes un crimen en los Estados Unidos. Así que, ¿por qué no podemos reportar a estos malandros que vienen de Venezuela invirtiéndose ese dinero que es ilícito? Y hay que revisar también otro tipo de visas. De hecho, una que se puso muy de moda fue la de los estudiantes, ¿no? Correcto. Que los obliga a tomar full crédito, son 12 créditos, y tienen que pagar el triple. Ya la educación acá es cara, se lo digo yo que yo soy estudiante acá, de hecho, no siempre puedo meter full crédito yo siendo residente de acá, ¿no? Entonces, los que aplican a esa visa de estudiante tienen que pagar el triple de lo que yo pago. No lo puede hacer cualquier persona, así que hay que ponerle la lupa también a eso. Ahora bien, John, hay un tema bastante importante que tú tocaste, creo que fue en diciembre, ¿no?, del año pasado, el que creo que no habíamos hablado hasta el momento, que es el tema de las redes sociales, cómo eso puede afectar también tu proceso migratorio, porque allí la gente se ha puesto muy de moda publicar cosas indebidas, y no saben qué, quizás la está viendo una persona que no debería ver esas cosas que uno publica, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden afectar tus redes sociales en tu proceso migratorio? Sí, estamos viendo una tendencia del servicio de inmigración que ha estado utilizando bastante esta información, la información que tú colocas en las redes sociales, que ya hemos visto que hoy en día las personas están, imagínate, ya casi que es una adicción en este momento la cantidad de horas que una persona puede estar en las redes sociales, y empiezan a colocar información que después los compromete, les compromete su, su estatus migratorio en los Estados Unidos, y esto lo he visto bastante, por lo menos siempre doy el ejemplo de una persona que llegó a Estados Unidos y se tomó una foto en un lugar de construcción, vestido de constructor, y la persona había llegado hace pocos meses y no tenía un permiso de trabajo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, y te puedes imaginar, esto puede ser utilizado por el servicio de inmigración para negar algún tipo de beneficio y para demostrar de que ha estado trabajando de manera ilegal en los Estados Unidos, así que las redes sociales son un arma de doble filo, yo siempre, claro, siempre es bueno utilizarlo si tienes algún tipo de negocio, quieres poner tu marca allí para que las personas puedan conseguirla, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con lo que se coloca, también he visto de casos donde personas dicen que no eran parte de un partido político en su país de origen, y de pronto tienes bastantes fotos en eventos que ellos dicen que después fueron obligados, pero aparecen las fotos en las redes sociales, todo el mundo riéndose, todo el mundo feliz, y después eso puede ser utilizado en tu contra, el oficial de inmigración fácilmente puede ir a buscar esa información, puede filtrarla y puede decir, bueno, tú no calificas por inconsistencia porque conseguí en tus redes sociales que esta información dice esto y tú me estás diciendo esto en tu solicitud. Bueno, y si no le encuentro inmigración la encontramos nosotros, que de ahí sacamos bastante información también para someter al escarnio público a estos irresponsables, y ahora con el TPS hay que profundizar más en ese trabajo para que los beneficiados chavistas o los chavistas que sean beneficiados por eso sea una minoría o ninguno, porque no merecen estar en territorio norteamericano, deberían quedarse en su revolución o salir a países afines como el de ellos, China, Rusia, Bolivia, etcétera. En Cuba, que van a haber más restricciones. Que inicie la cacería de brujas, porque ellos lo llaman así. Entonces, bueno, que inicie la cacería de brujas, nos comprometemos a formar parte de esa cacería, a liderarla como siempre hemos hecho. Bueno, John, como siempre también es bueno tocar contigo temas locales, temas de política de acá de los Estados Unidos y ahorita está en el tapete esa iniciativa, esas propuestas que están llevando a cabo los demócratas ya sabiendo que van a controlar ambas cámaras para tratar de hacerle un impismo nuevamente a Donald Trump. Le están exigiendo al vicepresidente, a pesar de que ya se negó públicamente, pero le siguen insistiendo al vicepresidente Mike Pence que aplique la enmienda número 25. ¿Esto qué implicaría, John? ¿Y tú crees que esto pase? Bueno, como tú dices, el primer paso sería que el vicepresidente estuviera de acuerdo en poder entonces pasar, utilizar la 25ª enmienda de aquí en los Estados Unidos y yo creo que no va a ser parte. Si se está dando cuenta que hablando de cacerías de bruja, se ha convertido este país políticamente en una cacería de bruja, Mike Pence no puede pensar que el día de mañana él va a ser uno también que va a ser de las víctimas de lo que está haciendo hoy en día el Partido Demócrata en los Estados Unidos, que en vez de esperar que lo que quedan son ¿cuántos quedan ya? 11 días, 10 días, perdón. No, 9 días. 9 días. Imagínate, imagínate que nada más queden 9 días bajo el mandato del presidente Trump y quieran seguir con todo este show y quieran seguir con todo este proceso que al final del día no va a llegar a ningún lado y no sé cuál es el valor político que va a tener. Me parece que es una cacería de brujas, me parece que no es el movimiento político para poder, como el Partido Demócrata dice hoy en día, para unir a los dos bandos. Eso no va a ocurrir si siguen haciendo esto. Bueno, lamentablemente está pasando de esa forma y creo que Mike Pence que últimamente pasó a ser del más fiel seguidor, ayudante, compañero, Donald Trump, ahora es el traidor más grande, yo pienso que va a actuar con la cordura política que siempre lo ha caracterizado y obviamente no va a pedir la destitución de Donald Trump tomando en cuenta que solamente quedan nueve días. Pero lo cierto es que en estos momentos Mike Pence es uno de los elementos, es una de las figuras de la política aquí más odiados por los seguidores de Donald Trump, cosa que llama poderosamente la atención. Ahora bien, ¿tú crees que esa noticia que ha estado circulando por ahí de que Donald Trump estaría buscando la manera de dejarse un indulto para sí mismo? ¿Tú le das veracidad a esa noticia? No, me parece que no sé qué tipo de crímenes políticos el Partido Democrático estaría en estos momentos enjuiciando al presidente Trump porque lo siguen culpando de lo que ocurrió la semana pasada, sin embargo, si nos ponemos a ver todos los discursos que dijo cerca de ese tiempo, simplemente llamó que las personas no fueran a cometer ningún tipo de acto violento, es como si tuviéramos al presidente electo Joe Biden, lo culparíamos de todos los meses que sufrimos aquí de abusos, de protestas que ocurrieron, hasta hubo quema de propiedad privada, entonces, no me parece que sea lo correcto, no me parece como te dije, una movida política correcta y el presidente Trump, si el Partido Demócrata llega a buscar el enjuiciamiento contra el presidente Trump, creo que estaríamos en estos momentos tocando un precedente bastante peligroso futuro, porque se va a convertir, como tú dices, una cacería de brujas de bando y bando y esto no es lo que le conviene al país. Así es, bueno John, como siempre tu análisis en materia local bastante importante, bastante preciso y siempre un placer conversar contigo, John, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. El abogado John de la Vega, abogado de inmigración venezolano, americano y también patrocinador de este espacio, dando las últimas actualizaciones en materia migratoria y también su posición y su opinión con respecto a la situación política de los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy en Contra Poder 3.0, el programa de la derecha en factores de poder que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele, hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.